Coincidentemente con la Noche de los Museos vamos a presentar el concierto de fin de año del Taller de Piano y Música de Cámara, que este año cumple 10 años de tarea ininterrumpida. Hay pianistas y músicos de otros instrumentos, violín, por ejemplo, cantantes varios y también en este caso una participación especial de una participante que se dedica a la danza barroca, la danza de los siglos XVIII, XVII. Y nos decía que cumple 10 años este taller. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cuáles son los desafíos de futuro para continuar con esta propuesta? Bueno, sí, creció mucho porque el primer año fueron 5 creo los inscriptos y últimamente cada año hay 40 por lo menos. Bueno, y nos hemos ido presentando en muchas salas de acá de la ciudad, en el aula mayor de la universidad, en el teatrino, en el centro cultural arreicano, en el teatro municipal también, en la tintorería, cada año hacemos, en la Casa de la Cultura también, cada año hacemos el concierto final en alguna sala distinta, bueno, para mostrar nuestro trabajo. Por último, Matías, recordar el horario y el lugar donde se va a realizar este concierto de cierre. Sí, esto va a ser en el espacio cultural arreicano, que es en la planta baja del edificio del Palacio Municipal, el viernes 18 a las 21 horas.